La participación femenina como realizadoras ha sido contada. Existen algunos casos excepcionales como el de Mimi Derba, Adela Sequeiro, María Cantón, las hermanas Hillers, Candida Beltrán, María Luisa Ross y Celia Bell, todas ellas directoras de cine mudo, quienes finalmente desistieron al verse sobrepasadas por una industria meramente masculina, ya que si de por sí la aceptación a las mujeres era escasa, con la llegada del cine sonoro en 1931, la mujer fue alejada por completo de la dirección cinematográfica, a excepción de Matilde Landetta, quien realizó dos filmes, pero fuera de este caso, las mujeres solo participaban en el medio cinematográfico detrás de las cámaras, ya sea como modistas, maquillistas, anotadoras, secretarias y en el mejor de los casos, como guionistas. De igual modo como sucedía con la mujer tras las cámaras, acontecia una situación similar con la proyección de la imagen femenina en el cine, ya que la construcción del personaje femenino realizado por varones era muy pobre, lleno de estereotipos y prácticamente solo con dos alternativas de vida, ser la madre o la prostituta. Yo creo que desde los orígenes del cine y muy congruentemente con como se manifestaba la sociedad en ese momento, la imagen de la mujer fue muy estereotipada y encasillada básicamente en dos niveles, o era la mujer abnegada, santa, madre sacrificada, generalmente madre o la prostituta. Y esos dos estereotipos de mujer son los que se manejó en el cine mexicano durante mucho tiempo y por supuesto en la época del cine mexicano. Pero a mí lo que me parece más interesante finalmente no es la imagen que se daba de la mujer, sino algo que alguna vez le escuché a Carlos Monsiváis cuando hablaba justamente de esa etapa del cine mexicano, que decía que lo que realmente le había faltado al cine mexicano durante muchísimo tiempo era que fuera la mujer la que contara la historia, la protagonista de la historia, pero en términos de que ella viera la historia. No que se hablara sobre ella y se le juzgara, sino que fuera ella quien contara la historia y la realidad. Y a mí me interesó mucho este concepto y creo que ha tenido mucho que ver con lo que yo hago. Trato de contar las cosas desde la mujer, no sobre la mujer, sino desde la mujer. Pero la aceptación a las mujeres como realizadoras no se dio hasta la década de los 60, a través del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde se graduó la primera directora, Esther Morales Galvez, y tres años más tarde, Marcela Fernández Violante. Gracias al gran boom del feminismo en los 70, se dio origen a distintos progresos en cuanto a la participación femenina en nuevos ámbitos. Y uno de dichos avances fue la formación del primer colectivo cine mujer, aunque la única directora activa fue Fernández Violante. El primer cine femenino que se estaba haciendo en los años 70, que era el de Marcela Fernández Violante, que era la directora más importante que había surgido del CUEC, y lo que iba a venir después, es decir, con la explosión de jóvenes directoras egresadas de escuelas de cine. Lo que caracteriza a su cine es el de la influencia del momento, es decir, es un cine muy feminista, es un cine que hace mucho énfasis en la personalidad femenina, una personalidad femenina activa. Pero un verdadero auge de nuevos realizadores de cine fue hasta la década de los 80. Gracias a los apoyos de instituciones como el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, y el CUEC, brindaban para la realización de óperas primas. Yo creo que hasta fines de los 80 fue que realmente ingresamos algunas mujeres en números más significativos a hacer cine en México. Yo trabajé con un colectivo de mujeres que hacíamos documentales en los 70, y eso creo que fue como muy pionero, en términos de contar las cosas como mujeres. Pero ya en el cine comercial, creo que a finales de los 80 fue Fue de dicha camada de jóvenes mujeres directoras, donde surgieron los nombres de Buzzi Cortés, Marisa Sistak, Marilena Velasco y María Novaro. María Luisa Novaro Peñalosa estudia la carrera de psicología, pero entra al mundo de la dirección cinematográfica cuando gracias a su colaboración como asesora en rodaje de documentales, descubrió que su verdadera pasión era el cine. Por lo que en la década de los 70, ingresó a estudiar producción cinematográfica en el Cuec. Cuando empezó María era muy difícil, era muy difícil, era un entorno totalmente masculino, la única mujer cineasta en activo era Marcela Fernández Violante, había una pionera todavía más o menos funcionando, que era Matilde Landeta, que todavía iba a filmar su última película años después, el Nocturno a Rosario, pero incluso el ambiente en las propias escuelas era rudísimo, o sea, tú a veces eras la única chava en el grupo, ¿no? Y para colmo María era, pues, guapísima. Entonces todos los maestros le echaban el can, los compañeros le echaban el can, y al mismo tiempo había toda esta cosa de, pues, eres chava, este no es un ambiente para ti, ¿no? Siguió con sus estudios y realizó varios cortos como parte de su formación académica en el Cuec. Uno de sus cortos más importantes como estudiante fue Una Isla Rodeada de Agua, la cual a pesar de ser un trabajo escolar, fue premiado en el Clermont-Ferrand y adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, gracias a la belleza de su fotografía. Una Isla Rodeada de Agua, me gustaría volverla a ver, pero yo la vi cuando yo daba claras en el Cuec, cuando ella me mostró la película, me pareció de una frescura gigantesca, una enorme propuesta estética, porque además también está eso, o sea, no es nada más una narradora, sino que es una artista visual, y eso ya estaba en este cortito del Cuec, que destacaba por encima de todo lo que entonces hacía el Cuec, destacaba esta hermosa propuesta visual. Una vez egresada de la universidad, la cineasta se enfrentó con más problemas. Te cuento, en los años 80, que fue cuando salí de la escuela y empecé con mis primeros trabajos, hice un mediometraje que se llama Azul Celeste, y después hice mi primer largometraje que es Lola, y de acuerdo a las leyes vigentes en ese momento, tenías que hacer las películas con un sindicato de trabajadores. Y el sindicato, el STPC, estoy hablando a finales de los ochentas, tenían sus estatutos que una mujer no podía dirigir sin. Lo decían los estatutos del STPC. Sí, yo sé que parece increíble, pero era así. Tampoco permitían a finales de los ochentas, principios de los noventas, no estoy hablando de la prehistoria, no permitían a mujeres en puestos técnicos, no permitían a una mujer fotógrafa, no permitían a una mujer sonidista. Esos eran los estatutos del STPC. Y esas son las condiciones en las que yo tenía que haber empezado a trabajar. Lo que hicimos, no acepté trabajar en esos términos, y lo que hicimos fue formar cooperativas, que era otra figura que permitía la ley, y como cooperativa podías hacer las películas, en términos industriales. Y fue así que hice mis primeras películas, Santo Lola como Danzón. En el caso de Danzón, fui boicoteada después por el sindicato, porque era la segunda película que hacía sin ellos. Y el boicot a la película fue por vía de que en los laboratorios le pusieron arena al negativo en lugar de agua y rayaron el trabajo de toda una semana. Entonces, de ese calibre era la oposición, digamos, de que era rudo, era rudo. Cuando justamente hice El secreto de Romelia, que teníamos que hacer la película forzosamente con un sindicato. Entonces, había un sindicato al lado del CCC, del otro lado de la barda, en este churubusco, que es el STPC. Y por ser una ópera prima de una escuela, había muchas mujeres en el crew, en el equipo, desde asistente de dirección, estil, en todas las áreas, había como asistentes. Y nos dijeron que no, que ellos pensaban que las mujeres en el sindicato eran para otra cosa, que no nos iban a apoyar. Cuento mucho también una anécdota de cuando me presenté con el señor Palomino, que era el jefe del STPC, del sindicato. Pedí una cita con él para hablar de que iba yo a hacer mi primera película, Lola, con dinero de España, pero en México. Y el señor me recibió diciéndome, la frase es textual, me dijo, ¿qué les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine? Entonces en el 88 ese fue mi debut, si era rudo, si era pesado, si había que cambiar muchas cosas. Y han cambiado, yo creo que ha sido más lento el proceso de aceptar a mujeres en puestos técnicos que como directora. Por ejemplo, a mí no tuve manera de llevar a mi fotógrafa del CUEC, que era mujer fotógrafa, sino que tuve que trabajar con un director de fotografía, varón. A pesar de las trabas que el ser mujer representaba tanto para María como para sus compañeras de profesión, Novaro presentó su largometraje, Lola, el cual ya contaba con la esencia de su directora, pero principalmente con la construcción tan particular que Novaro les brinda a sus personajes femeninos.